Sí, buenos días y como todos los años hay una tradición dentro de la institución realizar el bono contribución de todos los años que bueno, es todo navidad y gracias a la presencia de la notante la que siempre colabora y vamos a realizar el sorteo tenemos que recordar que son cuatro premios que representan una orden de compra uno más bajo de 500 pesos después de 700 pesos de 1.200 pesos y 2.500 el primer premio bien vamos a empezar a sacar a partir del premio de 500 pesos el orden de compra de por 500 pesos ya escribieron, el encargado de fiscalizar y sacar el número correspondiente ¿Empezamos entonces? Sí Corresponde al número 218 el nombre es Guillomi María del Carmen Lissandro de la Torre 577 es la orden de compra por 500 pesos ahora vamos a pasar a la orden de compra por 700 pesos así que vamos a pasar a la orden de compra por 500 pesos así que vamos a pasar a la orden de compra por 500 pesos así que vamos a pasar seguidamente a sacar el de 1200 pesos corresponde a la orden de compra por 500 pesos corresponde al número 059 corresponde al número 298 Marí Carrozo 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 trado por 500 pesos y que ayudó a que haya cuatro personas contentas y felices con los nuevos premios que el orden de compra que deben del follow el bueno contribución de la miemb wait desde ya muchas gracias Carroco